A esta hora, Caldas, Quindío y Risaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. La 1 de la tarde en punto es un gusto saludarles en este domingo 13 de junio del año 2021. Les saluda Rubén Darío Gaone y los invitamos para que ustedes se conecten a partir de este momento a través de www.telecafé.gov.co, Facebook Live y todos los cableoperadores a nivel nacional. Los siguientes son nuestros titulares. Bienvenidos. Un incendio destruyó cerca de 5.700 metros cuadrados del Parque Panaca en el Quindío. Pese al hecho, el parque está abierto. Las autoridades departamentales ofrecen una suma de 5 millones de pesos por información de los actores en los actos vandálicos con una ambulancia de Puerto Caldas. Se logró la captura en las últimas horas de Alias Perú, presunto responsable del homicidio de un mariachi en el municipio de Villamaría. Situación grave en el municipio de La Dorada. No hay donde atender a los pacientes con COVID-19. Los van a tener que llevar a Bogotá. Manizales se vio afectada seriamente por granizada e inundaciones en diferentes sectores. En los deportes. El caso del futbolista Christian Eriksen enciende las alarmas. Se tiene en Colombia la capacidad de respuesta para atender estas situaciones, el gremio del fútbol opina. Angie Melisa Palacios se aferra al sueño olímpico. La atleta risaraldense buscará en Europa asegurar el cupo a las justas de Tokio 2021. Y en Cines 3 les contaremos detalles del Festival Internacional de Cine en las Montañas que inicia la próxima semana. Mucha atención, un incendio de grandes proporciones se presentó anoche en un área del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria Panaca. Dentro del reporte preliminar no hay personas lesionadas ni animales afectados. Un rayo en medio del fuerte vendaval de las últimas horas en Quimbaya habría sido la causa de la conflagración que consumió por completo la estación de ganadería del Parque Temático, donde los primeros respondientes fueron los trabajadores que se encontraban allí, como este hombre, Evelio Baos, quien sin importar el riesgo se lanzó en medio del juego a salvar a los animales. El reporte por fortuna es de ceros semovientes y otras especies lesionadas. Que nos obligó a activar todos nuestros protocolos de emergencia, tanto del parque como de los organismos de socorro de Quimbaya, de Montenegro, de Armenia y de Alcalá, a quienes agradecemos y pudimos contenerlo con un balance positivo de no tener ningún colaborador ni ninguna persona lesionada. Todos nuestros animales fueron rescatados con bien. En el sitio hoy hicimos presencia cerca de 32 bomberos y 6 máquinas escritoras para su totalidad. También se contó con el apoyo de Cruz Roja y de ese sitio del municipio y Cruz Roja y de ese sitio también de Armenia. Desde el parque indicaron que el suceso no va a afectar las operaciones normales de Panaca y que si bien la estación de ganadería estará acordonada, las nueve estaciones adicionales y los show tradicionales están recibiendo visitantes con normalidad. La Cámara de Representantes aprobó en primer debate la prohibición de la venta y consumo de bebidas azucaradas en colegios públicos y privados en el país. Consultamos con profesionales del área de las nutriciones manizales y nos hablaron al respecto. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca regular la comercialización de bebidas azucaradas en instituciones y centros educativos del país en pro de garantizar el derecho a la salud y a la vida de niños y jóvenes. La iniciativa que aplicaría tanto para colegios de carácter público como privado establece que en las cafeterías y tiendas escolares no se podrán ofrecer ningún tipo de bebidas azucaradas, bebidas con porcentaje de fruta inferior al 50% ni a alimentos con alto contenido de grasas trans. Este es el primer paso para contrarrestar una gran epidemia que viene aumentando en nuestro país y es el sobrepeso y la obesidad infantil. Según la encuesta nacional de nuestra situación nutricional en SIN 2015, nos dice que el 24.4% de nuestra población infantil presenta un exceso de peso y que uno de cada cinco adolescentes está teniendo problemas con su peso. Esto representa el 17.9% de nuestra población. Según reveló la encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia, durante los últimos años la obesidad infantil incrementó del 18% al 24%. Caldas es uno de los departamentos con mayor tasa de obesidad en esta población superado por Barranquilla y Cali. El sobrepeso y la obesidad son los generadores de las enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, entre otras. Por eso, ese gran avance que tuvimos el día de ayer traerá unos impactos muy positivos sobre la salud de nuestra población. Durante la construcción de este proyecto participaron empresas productoras de bebidas azucaradas que tienen el compromiso de evitar que sus productos se comercialicen fácilmente a los menores. En Armenia, un incendio consumió una vivienda en un barrio al sur de la ciudad y dejó otra parcialmente afectada. Las llamas se propagaron en cuestión de segundos por el tipo de material con que estaba construida. Las imágenes grabadas por habitantes del sector dejan ver la magnitud de la conflagración que se presentó en el barrio Bosque de Gibraltar, donde una casa subnormal quedó totalmente consumida por el fuego. El capitán José Augusto Montoya Torres, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, indicó que el material base de la estructura, entre madera y esterilla, facilitó la expansión de las llamas en el predio, por lo que la atención de las unidades de socorro se concentró en impedir que viviendas aledañas también resultaran afectadas por la emergencia. Los residentes de la casa incinerada lograron evacuar a tiempo, por lo que no se presentaron lesionados ni víctimas mortales, pero sí importantes pérdidas materiales. No solo en la vivienda consumida en su totalidad, sino con una vivienda aledaña con afectaciones parciales. Las causas del incendio aún son materia de investigación. Y en las últimas horas se presentaron fuertes lluvias en varias comunas de la ciudad de Manizales. Desde la Unidad de Gestión del Riesgo nos entregan más detalles. La Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales entregó el reporte de las últimas horas luego de las fuertes lluvias con granizo que se presentaron en sectores de las comunas Ciudadera del Norte y Palo Grande, barrios La Carola, Villahermosa y sector de la salida a Neira. Allí, específicamente en la avenida Kevin Ángel, entrada Villahermosa, se presenta una inundación de un tramo de la vía aproximadamente de 20 metros. Se da debido al taponamiento de los humideros con una gran cantidad de escombros y basura que se encontraba en el sector. Esta situación se solucionó inmediatamente por parte de aguas de Manizales. También tuvimos dos caídas de árboles en la avenida Santander y en la salida Neira y hasta ahora solo tenemos reporte de un destechamiento. Se hace un llamado a la comunidad para que informen cualquier emergencia a las líneas 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos y el 123 de la Policía Metropolitana. La situación del municipio de La Dorada, en Caldas, es supremamente delicada por el aumento de casos de COVID-19 y cero camasuzzi. A esta hora de la tarde saludamos a nuestro periodista del Sistema Informativo de Telecafé Noticias, Andrés Felipe Posada, para ampliarnos esta información. Andrés Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Paula. Muy buenas tardes. Estamos entonces desde la ciudad de Manizales indicándoles una noticia muy importante y tiene que ver entonces con la ocupación de UCI en el puerto caldense de La Dorada, que ya llega a un 100%, pero también el colapso en el sistema sanitario en el Hospital San Félix. Hay escasez de ambulancias, hay escasez de ventiladores, hay escasez de oxígeno, pero a pesar de eso, la Territorial de Salud de Caldas y también el gerente del hospital están en este momento realizando planes de contingencia para poder salvaguardar la prestación del servicio de salud allí. Recordemos que adicionalmente de este problema sanitario del COVID-19, también hay una emergencia por las inundaciones que se están registrando, humedad, es decir, que en este momento el tema es muy delicado allí en el puerto caldense de La Dorada. Conversamos, Paula, con el gerente del Hospital San Félix, que nos habla qué están haciendo, cuáles son los planes, cuál es el plan B, cuáles son los planes de contingencia y qué se está presentando, cómo está la situación allí en materia de unidades de cuidados intensivos, en ambulancias, en ventiladores y en oxígeno. Con la Alcaldía Municipal, el Secretario de Salud, Dr. Luis Simaco Andrés Acosta, con el Director Territorial de Salud, Dr. Carlos Iván Heredia, y con este gerente y con el Subdirector Científico del Hospital para hacer una evaluación de lo que está pasando en La Dorada por el incremento y demanda de servicios de salud a través o ocasionados por la pandemia COVID-19. Aquí se hicieron varios análisis, el primero fue cómo mejorar el transporte en ambulancia, tanto medicalizada como básica, en tanto y cuánto de cinco vehículos que tenía el hospital, dos están varados por motor, uno se accidentó y tenemos en este momento una medicalizada, una ambulancia para traslado medicalizado y una para traslado básico. Adicionalmente se nos dice que por parte del Dr. Heredia, que el señor Gobernador muy gentilmente ha hecho una gestión muy importante para conseguir en préstamo dos ambulancias, una de Marquetalia y la otra de Samaná, en calidad de préstamo para suplir estas necesidades de transporte en la de ese hospital San Félix de La Dorada. También estuvimos hablando de incrementar el número de camas de UCI en cuatro, pero tenemos problemas logísticos por la falta de insumo fundamental como es el oxígeno y algunos medicamentos trazadores para el manejo de estos pacientes. Tomamos la decisión de tener esos ventiladores como respaldo y mirar la posibilidad de hacer la gestión con el ministerio y con el proveedor a ver si pueden aumentar la capacidad para suministro de oxígeno, aunque ya el proveedor nos dijo que de acuerdo a la producción que ellos tienen es imposible aumentar la cantidad de oxígeno que nos está entregando al hospital San Félix. Y el otro punto importante es los problemas inherentes a la prestación de servicios de salud en esta época pandémica por el gran aumento de prestación de servicios y la inconformidad de algunos ciudadanos de La Dorada, a lo cual se le está dando trámite con comités ad hoc, haciendo las investigaciones respectivas y haciendo los procesos a que haya lugar. La gente de La Dorada. La Policía Metropolitana de Manizales logró la captura de un hombre de 32 años de edad, conocido como Perú, por el delito de homicidio agravado en concurso con fabricación, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. Capturamos a Perú, presunto responsable del homicidio del mariachi el pasado 5 de junio en el sector de La Pradera, en Villamaría. Veintiún personas han sido capturadas en Manizales en lo corrido del año por homicidio. Sin embargo, gracias a las evidencias y acervo probatorio recopilado, se logró establecer que se trataría de una bala perdida por la intolerancia de otras personas que residen en el municipio de Villamaría, que desde hace tiempo atrás vienen en rencillas por cuestiones personales, al parecer por linderos de bonos inmuebles en el barrio Jorge Eliezer Gaitán de dicha municipalidad. El hecho se presentó el pasado 5 de junio, en horas de la noche, en el sector del parque de Las Nereidas, barrio La Pradera del municipio de Villamaría, Caldas, donde perdió la vida por impacto de arma de fuego Juan Carlos Obando Hernández, de tan solo 25 años, quien hacía parte de un grupo de mariachis de la ciudad. Una vez conocido el caso, funcionarios de la SIJIN se trasladan hasta el lugar indicado, realizando entrevistas a algunas de las personas allí presentes. Inicialmente la hipótesis señalaba que se trataba de un caso de sicariato, ya que el grupo de mariachis llevaba en el sitio alrededor de media hora, esperando al contratista de la serenata, la persona que realizaron 20 llamadas y nunca contestó. En lo corrido del año, en Manizales, 674 personas han sido capturadas en flagrancia y 248 por orden judicial, para un total de 922, de las cuales 21 han sido por el delito de homicidio. El incremento de la letalidad por COVID-19 tiene al Quindío en este momento más crítico desde que comenzó la pandemia en marzo del año anterior. Las autoridades de salud del departamento insisten en la importancia del autocuidado. Germán Sastre, desde la ciudad de Armenia, tiene más información. Germán, muy buenas tardes. Rubén, buenas tardes. Le cuento, y es que aquí en el departamento del Quindío, si bien no hay el mismo nivel de casos positivos que se presentó entre octubre, noviembre y diciembre del año anterior, sí hay una preocupación por la tendencia a la mortalidad de casos de COVID-19. Esto es lo que dijo al respecto la Secretaría de Salud del departamento del Quindío, Jenny Trujillo Alzate. Hoy estamos por encima de la tasa de letalidad a nivel nacional, por encima de nivel nacional. Hoy estamos al 2.9 por 100 casos y es un llamado porque en el departamento del Quindío vemos que las personas estamos o están en disciplina social, estamos en una transmisión comunitaria y a veces creemos que porque estamos en este momento en vacunación contra COVID-19 ya estamos todos inmunizados y a veces bajamos la guardia. Ese es el panorama no tan alentador. La noticia positiva se da en materia del avance en el plan nacional de vacunación del departamento del Quindío que sigue ocupando el tercer lugar a nivel nacional. Hemos aplicado un total de 182.398 vacunas. En el esquema completo que son segundas dosis, hemos aplicado 53.472 dosis y personas que se le han aplicado primera dosis, 128.926. Invitar a las personas que están pendientes para aplicar la segunda dosis, o sea, el esquema completo para que se acerquen a la IPS vacunadora más cercana para que se le apliquen la segunda dosis. Ahí está pues lo que dice la primera autoridad en salud en el departamento del Quindío, quien ha enfatizado en que una de las principales preocupaciones que tienen es la sensación de falsa tranquilidad que tienen muchos ciudadanos que ya se han retirado el tapabocas y han dejado de lado los protocolos de bioseguridad. Información desde Armenia. Ustedes tienen más en Telecafé Noticias fin de semana. Muy buenas tardes. Don Germán Sastre, muchas gracias por toda la información desde el Quindío. En la mañana del miércoles una ambulancia fue vandalizada en Pereira por parte de algunas personas que se encontraban bloqueando la avenida La Independencia. Hoy las entidades departamentales ofrecen recompensa por dar información de quienes atacaron este automóvil. El gobierno departamental dio a conocer que ofrece una recompensa de 5 millones de pesos por la información que permita la captura de las personas que atacaron la ambulancia del Hospital San Rafael de Pueblo Rico en la ciudad de Pereira. Ofrecemos desde la gobernación de Risaralda una recompensa de 5 millones de pesos para que nos dé información que permita la captura y puesta un buen recaudo de la justicia de estas personas que violan todos los principios de ética y todos los principios de derecho internacional humanitario. Por eso la gobernación asume esta responsabilidad y le pide a la comunidad que respete las misiones médicas porque ellas lo que hacen es salvar vidas, tanto de quienes se manifiestan en contra del Estado como los que hacen parte del Estado e inclusive de quienes a veces vandalizan sin ninguna razón los elementos públicos o privados. El vehículo fue interceptado en esa zona cuando se disponía a regresar al municipio de Pueblo Rico luego de trasladar un paciente desde esa localidad hasta el Hospital Universitario San Jorge. Una de las tardes de 28 minutos les presentamos los indicadores económicos en Telecafé Noticias. La Libra de Café Nueva York se paga 157.45 centavos de dólar la Libra subió. El precio interno del café para manizales y peregrina 1 millón 415 mil 375 pesos. En Armenia 1 millón 415 mil 500 pesos. Una de las tardes de 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Telecafé Noticias fin de semana. En el Quirío solo el 54% de los contribuyentes del impuesto vehicular han cancelado hasta la fecha. Es por eso que la administración departamental amplió el plazo de pago. Nuestra compañera Ángela Murillas en Armenia nos tiene más información. Ángela, buenas tardes. Rubén, televidentes, muy buenas tardes. Desde la gobernación del Quindío se hace una extensión y una invitación a todos los contribuyentes del impuesto vehicular para que continúen pagándolo. Se amplió el plazo de pago hasta el 31 de agosto. Esto debido a que se consideran todas las dificultades que ha traído hasta el momento lo del paro nacional. Por eso hasta ahora nos encontramos con Aleida Marín Betancourt, ella es la secretaria de Hacienda, que nos va a contar un poco las condiciones y cómo pueden pagarlo. Bienvenida a Telecafé Noticias, secretaria. Muchísimas gracias, muy amable. Pues la verdad es que es querer del señor gobernador y dentro de su programa de gobierno, tú y yo somos Quindío, efectivamente recaudar las rentas departamentales con mayor eficiencia y eficacia para poder cumplir con su plan de desarrollo 2020-2023. A raíz de ello, y considerando que hasta el último día de recaudo, el último día de vencimiento del impuesto vehicular de las placas 00 a la 400, solamente nos habían cancelado el 54% de las placas que tenían que cancelar hasta el 11 de junio, que eran aproximadamente 30.000 vehículos, solamente nos habían cancelado 16.000 vehículos. Nos queda todavía pendiente de cancelar 14.000 vehículos, y la verdad es que si cerrábamos el plazo hasta el 11 de junio, se hacían efectivas unas sanciones por pago extemporáneo y unas multas, y como ya dije, no es quererle, señor gobernador, que por la situación aún que estamos viviendo, se generen esas multas y esas sanciones por pago extemporáneo y esos intereses moratorios. Entonces, para ello hemos ampliado y además unificado el plazo, y pues quiero que quede muy claro, se unificó el plazo para todas las placas, de las 00 a la 999 hasta el 31 de agosto. Entonces, tenemos un poquitico más de plazo para las 00 a la 400 y para el resto de las placas para que nos pongamos al día con el impuesto vehicular de la vigencia actual para no generar ni la sanción por pago extemporáneo ni los intereses que ello acarrea, que además son muy honorosos. Secretaria, teniéndole esta oportunidad, ¿la gente cómo puede pagarlo? Hay que recordar. Sí, pues nosotros tenemos desde la gobernación del Quindío, la dirección tributaria, la tesorería, tenemos abierto en horario normal laboral, desde acá se les puede imprimir el recibo, pagan directamente en la tesorería del departamento o en Davivienda y Banco de Occidente. Secretaria, y finalmente recordemos la importancia de estos pagos, ¿a qué se le hace a destinación los recursos? Sí, el impuesto vehicular es una de las principales rentas del departamento, es una renta del orden nacional cedida a nuestro departamento y con ello podemos financiar no solamente los gastos de funcionamiento, sino parte de la inversión del plan de desarrollo. Perfecto, secretaria, pues muchísimas gracias por la información, ahí está la invitación para todos los quindianos para que se pongan al día. Rubén, usted tiene más información desde el estudio. Ángela, gracias, buena tarde, muy amable por entregarnos ese importante informe para todos los habitantes del departamento del Quindío y el gobierno de Caldas a través de la Secretaría de Cultura Departamental inauguró la sala de autores caldenses que cuenta con más de 1.400 libros y que desde ahora se ubica en el Centro Cultural Rogelio Salmona. La memoria de los escritores caldenses reposa en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas. La Secretaría de Cultura entregó en custodia la sala de autores caldenses a esta institución de educación superior y la comunidad ya tiene acceso al lugar para realizar sus consultas. Indudablemente la gobernación de Caldas ha sido un aliado número uno con la universidad para poder mantener viva la memoria de todas las manifestaciones culturales y artísticas del departamento de Caldas. Con la Secretaría de Cultura hemos hecho alianzas muy importantes para trabajar por las manifestaciones artísticas de Caldas. Estamos construyendo el Plan Decenal de Cultura, financiamos la Orquesta Sinfónica de Caldas y ahora tenemos al cuidado de la universidad la sala de autores caldenses. Desde la Secretaría de Cultura y la Red Departamental de Bibliotecas Públicas de Caldas se invita a todos los caldenses a visitar las instalaciones de la Biblioteca de la Universidad de Caldas en el Centro Cultural Rogelio Salmona para disfrutar de la colección de autores caldenses. Se podrá encontrar literatura regional con géneros como historia, crónica, cuento, poesía, novela y ensayo de los autores que han construido la historia de la literatura del departamento. La apertura de la sala de autores caldenses en la Universidad de Caldas, en el edificio de Rogelio Salmona es un gran evento y es una gran alegría para todos los caldenses y para el territorio. Básicamente porque no solamente reúne autores caldenses sino también la literatura de las bibliotecas de ellos y además porque es una nueva puerta para que regresemos a nuestros orígenes, para que recordemos sus voces, sus poesías, sus talentos. El evento contó con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Caldas y con el reconocimiento del grupo musical Flores de Arandino. El Ministerio de Justicia junto a una empresa del sector textil iniciaron en Risaralda un importante proyecto, una propuesta de trabajo, la cual está dirigido al sector penitenciario en esta zona del país. Las reclusas del centro penitenciario La Badea en Risaralda iniciaron con un programa que brinda diferentes escenarios dentro del sector textil que posibilita el desarrollo de sus competencias blandas. Y la idea también es poder nosotros continuar por todo el eje cafetero, incluido desde luego lo que es Armenia, Caldas, Manizales y seguir por otras partes de nuestro hermoso país para que la persona pueda continuar y tratar en lo posible que no haya reincidencia. El ministro de Justicia busca brindar las segundas oportunidades. Por cada día de trabajo en el centro penitenciario se tiene un día de redención. Las segundas oportunidades para mí son el poder regresar otra vez a Melaza con mi familia. Para mí esto es muy importante, poderles llevar el conocimiento que adquirí aquí porque a pesar de estar privada de la libertad aquí adquirimos conocimientos. Se busca continuar con el proyecto de resocialización para el eje cafetero y así lograr que una vez cumplan su condena, las mujeres puedan salir con alguna experiencia y motivación para continuar con su vida. Varios compromisos se han logrado establecer en el Quindío entre el gobierno seccional y las comunidades indígenas asentadas en este departamento. Temas como legalización de predios, restitución de tierras y el registro de cabildos indígenas en contexto de ciudad fueron el eje central y parte de los avances en los diálogos con líderes de diferentes comunidades. Recordar que ellos estaban acompañando todo el proceso del paro y el taponamiento en la vía de Versalles, pero con el diálogo con el gobernador que tuvo la población indígena llegamos a unos compromisos. Esos compromisos los hemos venido adelantando y gestionando también con instituciones del orden nacional. El 27 del mes pasado nos reunimos con el Ministerio de Salud, con la Secretaría de Salud, tanto municipal y departamental, para la construcción del CISPI, que es todo el sistema de salud de acuerdo a la cultura de los indígenas que teníamos que construirlo. Dentro de lo pactado se estableció que cada dos meses se hará un encuentro de seguimiento para mostrar los avances de las gestiones y se dé cumplimiento a los compromisos fijados con las comunidades indígenas del Quindío. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 1 y 35 minutos. Como siempre, para mí es un gusto presentar los deportes en Telecafé Noticias del fin de semana. El final actualmente empresario del fútbol y sobre ese último tema a que abordábamos la Selección Colombia justo cuando estamos a menos de seis horas de ese debut frente al combinado ecuatoriano, pues escuchemos al profesor Reinaldo Rueda, sus sensaciones previas al partido y cómo ve a los primeros rivales a vencer. Es una selección que ha crecido mucho, muy bien estructurada, con hombres de muy buen nivel, con un gran suceso en los últimos años de la selección ecuatoriana, no solamente en la categoría absoluta, sino en lo que es la proyección de jóvenes con los suramericanos, con los mundiales, con lo que ha hecho a nivel de clubes acá en Sudamérica, y esto hace que sea una selección muy competitiva, que tiene muy buena respuesta en cualquier concepto de juego. La atleta Angie Melisa Palacios Rizaraldense, ella está a un paso de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, próximamente viajará a Europa a una competencia internacional en donde espera asegurar ese cupo. La atleta Rizaraldense Angie Melisa Palacios continúa con su preparación para la clasificación de los Olímpicos. Esta vez, cerró su participación en el Campeonato Suramericano, sumando un total de dos oros y una plata. Estoy muy feliz con los resultados que se dieron en el suramericano y ahorita me encuentro en este momento en Ibagué, en una concentración para dos competencias que tengo ahorita fuera del país, buscando clasificación a Juegos Olímpicos. Individual, obviamente, mi plan individual, obviamente, que es 400 metros plano, y pues estoy acá gracias al apoyo de la secretaría y a la gobernación de Rizaralda. En este momento, la atleta se encuentra en Ibagué, continuando su preparación. Su entrenador, Johan Arevalo, asegura que para los Olímpicos, Angie Melisa tiene la opción de la marca y el ranking y tiene la plena confianza en la clasificación para Tokio 2021. El estadio municipal del municipio de Montenegro, en el Quindío, fue la sede para la gran final del torneo de fútbol aficionado de esta localidad. Una oportunidad para que la comunidad y para que los deportistas justamente de Montenegro disfrutarán de este deporte. Un partido intensamente disputado, de principio a fin, donde varios jugadores de los equipos finalistas se lograron destacar. Primero que todo, concentración, concentración, sabía que son cinco penaltis, esto es de suerte, pero también es viveza y amor del arquero, que gracias a Dios tengo unas capacidades muy bonitas y como lo dije, Dios siempre está conmigo y soy excelente como persona, gracias a Él, y se nos dio las cosas en los 12 pasos, agarré dos, gracias a Él, y pues muy contento. No, pues gracias a Dios, lograba que dame el rebote y metí la que fue la única que nos quedó. Sin duda alguna, este torneo evidenció un excelente nivel técnico donde los dos equipos participantes siempre se entregaron con toda en la cancha de juego. Esto es una muestra que hay que apostarle a la juventud, es una muestra que el fútbol aficionado es un componente adicional de la recreación, de la cultura y el ejercicio, y ante todo, de la muestra sana de lo que puede hacer uno por la juventud en el departamento del Quindío. Salieron 12 equipos, 12 equipos donde jugamos todos contra todos a una sola vuelta, donde clasificaron los primeros ocho, ahí jugamos a muerte súbita y llegamos al cuadrangular y la gran final. Espacios importantes para la promoción y el crecimiento del fútbol aficionado en el municipio de Montenegro y en el departamento del Quindío en general. Y finalmente comenzó en Manizales la intervención de la cancha del velódromo de la Universidad de Caldas, obra que tendrá un costo de 1.600 millones de pesos y que beneficia a más de 16.000 deportistas. Comenzaron las obras en el velódromo de la Universidad de Caldas, un proyecto de la Secretaría del Deporte, la Gobernación de Caldas, la empresa Su Suerte y el Centro de Educación Superior Público. Se dará inicio a la construcción de la cancha sintética en la Universidad de Caldas. A partir de esta fecha, el escenario deportivo quedará cerrado para todas las disciplinas, tanto como para ciclismo, atletismo, fútbol, softball, deportes que se practican allí. La Alcaldía aporta 600 millones de pesos, la Gobernación, 1.066 millones a través del Sistema General de Regalías y su suerte, 50 millones. Este escenario deportivo es utilizado por 16.251 atletas de los clubes, ligas, estudiantes y funcionarios de la Universidad, deportistas, aficionados y profesionales. Les solicitamos paciencia a todos ustedes y muy pronto tendremos este escenario habilitado. Por ende, el espacio estará cerrado al público mientras duren las obras, razón por la cual la Secretaría del Deporte ha dispuesto de la pista atlética del Estadio Palo Grande en un nuevo horario, 5 de la mañana a 9 de la mañana. También se habilitó la pista de moto velocidad Felipe Rojas para los ciclistas todos los días, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Cine 3. En la séptima versión del Festival Internacional de Cine en las Montañas se explorarán corredores naturales y caminos de memoria. Entre el próximo 3 y 19 de julio en Salento, Finlandia y Armenia se realizará la séptima versión del Festival Internacional Cine en las Montañas que explorará la memoria, el pasado y los caminos de trocha que han forejado historia en el territorio. Esta séptima versión ofrece 7 estrenos nacionales de los años 2020 y 2021 con el acompañamiento de los directores y productores, una muestra de cortometraje en competencia que entrega cuatro premios palma de cera del Quindío y una oferta amplia de talleres de realización y formación. Durante 7 días se proyectarán largometrajes colombianos de ficción y documental que apoyen la visión de esta versión. La Fundación Cine en las Montañas se creó hace 8 años en el municipio de Salento y siempre tuvo como objetivo el fomento de la cinematografía y pensar en el Quindío como un escenario para eventos cinematográficos y donde los realizadores quindianos fueran los mayores beneficiados. En la muestra también se presentarán largometrajes internacionales con coproducciones colombianas y producciones reconocidas en el mundo. Ana María Jacome es una mujer apasionada por realizar obras que conecten con las personas dando un mensaje de paz, alegría e inspiración. Mi amor por el arte inició desde muy pequeña mi mamá siempre fue una mujer muy manual que era las mujeres que siempre nos hacía las tortas y las decoraba pintaba porcelanicrón pintó cerámica porcelana y siempre fue muy manual entonces desde muy pequeña me incliné hacia ver cómo ella hacía todo eso y me involucré pero de ahí empecé a ver cuál era mi gusto que era la pintura sobre lienzo de ahí inicié a pintar siempre como hobby nunca lo había tomado de una manera tan profesional estudié mi carrera soy economista especialista en gerencia de mercado y ventas y siempre era como la pintura como el hobby nunca lo comercializaba desde hace un año Ana María decidió crear arte que conecte con las personas muchas veces yo inicio una obra y la hago inspiración propia del día a día de lo que esté sintiendo de lo que esté pasando en el momento pero siempre con un valor que es generar alegría y conectar como con alegría con paz con luz con las personas su arte también busca adaptarse a los espacios para crear un ambiente en armonía yo hablo con las personas me muestran fotos de sus casas me muestran fotos del espacio de que quieren transmitir en ese momento y que quieren transformar de su hogar y de ahí yo me inspiro para generar esa obra de arte y se adecue a cada uno de los espacios de los dueños de las obras para conocer más de su trabajo la puede encontrar en instagram como amjacomeart de esta manera me despido muchas gracias por habernos acompañado nos vemos mañana con más información una feliz tarde de la Gracias por ver el video.